Vamos a estudiar sobre la fórmula bautismal de Mateo 28, 18 al 20, pero antes de hacerlo vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana nos reunimos una vez más para estudiar tu palabra. Pedimos Padre que tu santa palabra nos hable, danos una claridad mental para que podamos comprender claramente lo que tienes para nosotros. Te damos gracias por el privilegio de estar aquí este fin de semana. Te pedimos que al regresar a nuestras iglesias, regresemos con fervor para compartir el mensaje especial para este tiempo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Buenas. Ok, quiero compartir con ustedes para comenzar una experiencia que tuve. Estaba en la ciudad de Nueva York hace unos cuatro años aproximadamente. Era a principios de año, del 2 al 4 de enero. Y cuando terminé de predicar vino una hermana, yo estaba saludando a la gente, y me entregó un DVD y me dijo, Pastor Bor, usted debe mirar este DVD. Yo le dije, hermana, lo que pasa es que me dan muchísimos DVDs y CDs para escuchar y para analizar. Sería un trabajo casi de tiempo completo a analizar todos los materiales que me mandan. En correo, por correo me llegan montones de DVDs y CDs y cada uno quiere saber mi opinión. Entonces le dije, no le puedo garantizar de que lo voy a poder ver. Pero llegué al cuarto esa noche y no tenía ganas de hacer más nada. Así que decidí ponerlo en la computadora y ver qué contenía el DVD. Y cuando lo puse, apareció un título grande que decía, el bautismo apóstata. Entonces yo pensé, bueno, el bautismo apóstata debe ser el bautismo por aspersión o debe ser el bautismo de infantes. Y me agarró la curiosidad. Así que decidí poner el DVD, ponerlo en play. Tal vez podemos cerrar esa puerta, por favor. El que estaba haciendo la presentación era un joven argentino, hijo de pastor, luego descubrí después. Un muchacho que se llama Cristian Silva. Posiblemente ustedes lo han escuchado nombrar. Y en la presentación empezó hablando bien, empezó diciendo que el bautismo bíblico es un bautismo por inmersión, que el bautismo bíblico no es de infantes, sino que el bautismo es de adultos. Y después de como unos 10, 15 minutos de presentación, empezó a presentar algunas ideas novedosas, distintas. Básicamente lo que dijo es que la fórmula bautismal, donde dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en realidad no formaba parte original de la Biblia. Que esas palabras fueron añadidas por la iglesia católica en el concilio de Nicea en el año 325, mucho después que murieron los apóstoles. Y entonces presentó una serie de textos, de hecho de los apóstoles, a donde demostró que el único lugar en la Biblia donde dice que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es en Mateo 28. No está en Marcos, ni Lucas, ni Juan. Sencillamente en Mateo 28 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las demás referencias en el libro de Hechos dicen que la gente se bautizó en el nombre de Jesús. Entonces él decía que en boca de un solo testigo no se puede confirmar ninguna palabra. Y como hay un solo testigo que dice que debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que entonces esa parte de la fórmula bautismal no pertenece al texto original, sino que fue añadido después. Al escuchar eso yo decidí hacer un poquito más de análisis sobre este asunto porque había un punto donde tenía razón. Y es que hay un solo versículo que dice que el bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28 y el versículo 19. Y que todas las otras referencias dicen que el bautismo se hacía en el nombre de Jesús. Yo ya conocía un grupo que se conoce como los Jesús Solos, que dice que todo es Jesús, todo es Jesús, nada más en el nombre de Jesús, etc. Y era una idea similar a esa. Nunca lo había estudiado detenidamente, así que decidí que iba a sentarme a estudiarlo. Y quiero compartir con ustedes el material que fue el resultado de mi investigación porque este es un asunto que tenemos que afrontar cuando estamos tratando con gente, tanto ahora dentro de la iglesia como con gente fuera de la iglesia. Así que vamos a Mateo 28 y vamos a leer los versículos 18 al 20. Mateo capítulo 28 y los versículos 18 al 20. Es el pasaje que especialmente vamos a estudiar. Dice allí, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, así que básicamente este texto, Mateo 28 y 19, dice que el bautismo se debe hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora quiero leer todos los versículos en el libro de Hechos sobre los bautismos que se hicieron. Da la impresión de que los discípulos no obedecieron lo que Jesús dijo, porque todos los bautismos en Hechos se hicieron en el nombre de Jesús. Vamos a anotar esos versículos, Hechos 2.38, es el primero. Es el día del Pentecostés, Pedro acaba de predicar un sermón poderoso, explicando el don de lenguas, explicando lo que sucedió. Y entonces vienen varios y le dicen, ¿y qué tenemos que hacer? Y fíjense lo que les dijo Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿El bautismo se debía hacer cómo? En el nombre de Jesucristo. Ahora, el siguiente lugar está en Hechos 8, 14 al 17. Está hablando de un grupo de samaritanos aquí, que fueron bautizados, indoctrinados por los apóstoles. Y dice allí en Hechos 8, 14 al 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Nuevamente el bautismo era cómo? En el nombre de Jesús. El siguiente ejemplo está en Hechos 10, 43 y 48. Vamos a leer los versículos 43 y luego vamos a leer el versículo 48. Este es el caso de Cornelio. ¿Recuerdan Cornelio el centurión romano que vivía en Cesarea? La visión que tuvo Pedro de la sábana que bajó con los animales inmundos que Dios le dijo, levántate, mata y come. Tres veces. Ahora fíjense, perdón. Tenía temor porque era gentil y los judíos no se entremezclaban con los gentiles. Ahora fíjense lo que dice el versículo 43. Está hablando aquí Pedro. Dice, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Y luego dice en el versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo se bautizaron Cornelio y los dos que iban con él? En el nombre de Jesús. El siguiente ejemplo es Hechos 19, 4 y 5. Esto es en Éfeso. Es un grupo en Éfeso. Y fíjense que ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pero no habían sido bautizados en el bautismo de Jesús. Y dice allí en el versículo 4. Dijo Pablo Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Otra vez en el nombre de Jesús. Interesante. El siguiente ejemplo es Hechos 22, 16. Aquí está hablando del bautismo del apóstol Pablo. Cuando era Saulo de Tarso. Ahora fíjense en qué nombre fue bautizado Saulo de Tarso. El gran apóstol Pablo. Aquí Ananías le dice a Saulo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es decir, ¿el nombre de quién? El nombre de Jesús. En Hechos 4, 12. No habla del bautismo, pero sí dice algo muy importante. Dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que en el nombre de Jesús. Es decir, que Mateo 28, 19 dice que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en todas las referencias en Hechos dice que bautizaron en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, tenemos que fijarnos de algo muy interesante aquí en Mateo 28. Y es que no dice que se debe bautizar a la gente en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el nombre. La palabra nombre está no en plural, sino en singular. Es decir, los tres tienen el mismo nombre. ¿Me están entendiendo el punto? Porque dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, los tres tienen un nombre en común. Así que tenemos que descubrir cuál es el nombre que tienen en común. Y el segundo punto que quiero recalcar es que la fórmula bautismal no tiene el nombre. El nombre no está en la fórmula bautismal. La fórmula bautismal dice que debemos bautizar en el nombre, pero no nos dice cuál es el nombre. Yo pregunto, ¿la palabra Padre es un nombre? ¿Hijo es un nombre? ¿Espíritu Santo es un nombre? No. Son fusiones. En la fórmula bautismal no está el nombre. Se invoca el nombre de los tres, pero la fórmula bautismal no se menciona el nombre. Así que los dos puntos que quiero que notemos es que la fórmula bautismal dice nombre en singular. Los tres tienen un nombre en común. Y en segundo lugar, el punto que quiero recalcar es que la fórmula bautismal no nos da el nombre. Solamente invoca el nombre, pero la fórmula bautismal no nos da el nombre. Ahora, este muchacho, Cristian Silva, que también predijo que Cristo iba a regresar el 15 de octubre del año pasado. Y luego dijo que el 21. Y estuvo aquí en mi oficina en Fresno, porque él vive en San José. Estuvo en mi oficina en Fresno. Vino y me dijo, esto fue en el año 2007. Vino con otro joven, que no me acuerdo su nombre. Y me dice, fue en el mes de febrero. Me dice, Pastor, va a haber un terremoto que va a destruir completamente la ciudad de Los Ángeles en el mes de marzo. El siguiente mes. Y me dice, y después en abril viene la ley dominical. Y yo lo miré y le dije, mira, tú eres un falso profeta. Así clarito. Tú eres un falso profeta. Porque la Biblia, el Espíritu Profecía nos dice que no hay más fecha. Para nada hay más fecha. Así que estás fuera de base. Me dice, se va a dar cuenta, Pastor. Por favor, escuche. Me robaba. Por favor, escuche, Pastor. Va a haber ese terremoto. Y viene la ley dominical. Yo le dije, no te creo. Claro, pasó marzo y abril. Los Ángeles todavía está ahí. Y entonces, en el mes de mayo, yo le escribí un correo electrónico. Ya estaba en Argentina. Y le dije, oye, ¿qué pasó con el terremoto de Los Ángeles y con la ley dominical? No hubo respuesta sino hasta agosto. Y en agosto me escribe, no me dice nada sobre lo que yo le dije de las fechas, sino que me dice, he descubierto nueva luz. La doctrina de la Trinidad es pagana. Y empezó ya con ese caballito de batalla a guerrear en contra de la Trinidad. Es más, se rebautizó en el nombre de Jesús. Porque se había bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Se ha regado, sí, tremendamente. Pero fíjense lo que sucedió. Fíjense lo que sucedió. Yo les voy a leer una cita de la hermana White, donde la hermana White dice que la fórmula bautismal la habló Cristo con sus propios labios. Es decir, esa idea de que esa parte de la fórmula fue agregada por los católicos en el concilio de Nicea. Esa es pura mentira. Porque la hermana White dice que Jesús habló esas palabras. Son parte de la fórmula bautismal. Ahora, como la hermana White dice que son parte de la fórmula bautismal, Cristian Silva usaba mucho el Espíritu de Profecía también para corroborar sus doctrinas. Pero cuando no vino Cristo el 15 de octubre, él se dio cuenta de que él ya no podía usar el Espíritu de Profecía. Y por lo tanto ahora lo que han hecho los seguidores de él es que han hecho fogatas y han llevado los libros de la hermana White y han quemado los libros de la hermana White. Sí, sí, han hecho un montón. Sí, y lo pueden ver en el internet. Pueden poner ahí en Google, Cristian Silva. Y van a encontrar gente y le dicen a la hermana White, le dicen Jezabel. Le dicen la profetisa Jezabel. O sea, se han levantado con una ira en contra de la hermana White porque ella no cuadra con lo que él enseña. En vez de él ajustar lo que enseña de acuerdo a lo que ella dice, él la echa a un lado porque ella no está de acuerdo con lo que le enseña. Ahora, voy a leerles unas citas de la hermana White sobre la fórmula bautismal. Donde ella claramente dice que la fórmula bautismal la habló Cristo exactamente como aparece en Mateo 28. La primera cita está en el deseo de todas las gentes, página 758. Dice ahí, revestido de autoridad ilimitada, dio su mandato a los discípulos. Id pues y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es aquí que estoy yo con vosotros siempre hasta la consumación del siglo. 758. Fíjense que dice, revestido de autoridad ilimitada, dio su mandato a sus discípulos. Y luego cita el versículo. La hermana White creía que la fórmula bautismal fue hablada por Jesús. Ahora, hay otra cita. Esta cita es poderosa. Viene de testimonios para los ministros, página 62. Testimonios para los ministros, página 62. Y esta es fuerte. Dice, precisamente antes de dejarlos, Cristo les dio a sus discípulos la promesa. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, id y indoctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego dice, mientras estas palabras estaban en sus labios, ascendió. Una nube de ángeles lo recibió y lo escoltó a la ciudad de Dios. Los discípulos regresaron a Jerusalén sabiendo ahora en forma segura que Jesús era el Hijo de Dios. La hermana White dice, mientras estas palabras estaban en sus labios. La hermana White entonces corrobora que la fórmula bautismal es parte del texto original de la Biblia. Claro que sí. Pero la hermana White parece contradecirse. Quiero leerles una cita, digo parece, no se contradice. Hecho de los apóstoles, página 23. Hecho de los apóstoles, página 23. Y créanme, este problema de la Trinidad es un problema grandísimo en la iglesia ahora. Inmenso. Van a tener que enfrentarse a él. Porque hay muchos adventistas que se han convertido en testigos de Jehová. En su cristología. Creen que el Padre es el único que es eterno. Jesús fue creado por el Padre y el Espíritu Santo es una fuerza activa. En todas partes. En todas partes está esa herejía. Ahora, fíjense lo que dice la hermana White. Es una herejía. Y yo voy a compartir un poquito más sobre eso. Ahora, fíjense lo que dice Hecho de los Apóstoles, página 23. La hermana White parece... Parece contradecirse cuando habla en cuanto a si se debe hacer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. O si se debe hacer todas las cosas en nombre de Jesús. Pero en realidad no se contradice. Dice allí... Los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. ¿Cómo debían realizar su obra los apóstoles? En el nombre de Cristo. Sigue diciendo. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre para salvar a los pecadores. Su fe habría de concentrarse en aquel que es la fuente de la misericordia y el poder. En su nombre habían de presentar sus peticiones ante el Padre. Su nombre, su nombre. La obra debe hacerse en su nombre. Y luego dice... Habían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enseguida dice... En nombre de Cristo. El nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. Nada que no llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocida en su reino. Dice... Vestras le dice... En el nombre de Jesús. En su nombre. En su nombre. En su nombre. Pero cuando habla de la forma bautismal dice... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para la hermana Huay no había ninguna contradicción entre bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y llevar adelante la obra en el nombre de Jesús. Para ella no había conflicto entre esas dos ideas. Entre bautizar en el nombre de Jesús y bautizar en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, vamos a mirar bíblicamente cómo reconciliamos esta idea de que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y al mismo tiempo el bautismo debe ser en el nombre de Jesús. Tiene que haber alguna forma de reconciliar estas ideas. Vamos a Isaías 44.6. Ahora vamos a mirar la Biblia para ver cómo resolvemos este problema. Isaías 44 y el versículo 6. Aquí captamos algo muy interesante. Isaías 44 y el versículo 6. Qué bueno escuchar las páginas de la Biblia. Esa es música para mis oídos. Una sinfonía. La gente me acusa de no usar ayudas audiovisuales. Yo le digo, yo sí uso ayudas audiovisuales. Audio porque me oyen y visual porque lo pueden leer en la Biblia. Es que es muy fácil, es muy fácil, sencillamente mostrar las cosas en la pantalla. Entonces la gente se vuelve floja para traer la Biblia. Y floja para buscar los versículos en la Biblia. No estoy en contra de PowerPoint. Pero tiene su peligro. Y es que la gente llega a ser tan dependiente de eso. Que ya ni siquiera trae la Biblia a la iglesia. Bueno, el himnario yo no veo problema con que proyecten los himnos ahí en la pantalla. Está bien. Pero la Biblia, la espada del Espíritu. Esa hay que cargarla porque si no, soldado sin espada es soldado muerto. Isaías 44.6. Fíjense lo que dice. Así dice Jehová. No tengo aquí con qué borrar. Pero bueno, vamos a poner aquí. Así dice Jehová. Oh, gracias, hermana. Siempre tiene listo. Ok, dice. Así dice Jehová, rey de Israel. Y su redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué vende interesante ahí? Hay dos Jehová. ¿Sí o no? Algunos no lo vieron. ¿Qué dice la Nueva Internacional ahí en Isaías 44.6? Así dice el Señor, el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otra vez. Ahí se pierde la connotación que en realidad aparece en hebreo. Yo no uso exclusivamente una sola versión de la Biblia. Yo cuando hago estudio, yo miro todas las versiones y entonces voy al original para ver qué dice el original. Cuando uno va al original, uno encuentra que hay una distinción en este versículo entre Jehová, el rey de Israel, y el Redentor de Jehová, que es la otra persona. ¿Qué versión es la persona del 60? Estoy usando la del 60. Siempre uso la de Reina Valera del 60. Pero hay versiones que traducen de una forma diferente. Pero sigamos porque este es solo un versículo entre otros. Este versículo no es cuestión de vida o muerte. Porque no es uno solo, sino que vamos a ver varios versículos. Pero es interesante que dice, así dice Jehová, rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Saben que en Apocalipsis se usa esa expresión, yo soy el primero y soy el postrero, y se aplica a Jesús y a Dios el Padre también. En Apocalipsis 1, en Apocalipsis 22, se le aplica al Padre y se le aplica al Hijo ese nombre. Alfa y Omega, principio y fin. Ahora, y son dos personas. Ahora vamos a Éxodo 13, 21. Éxodo 13, gracias. Éxodo 13 y el versículo 21. Está hablando de quien estaba presente en la columna de nube, en la columna de fuego. Dice aquí, Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Quién andaba en la columna de fuego y la columna de nube? Jehová andaba en la columna de fuego y la columna de nube. Pero ahora fíjense, Éxodo 14, el siguiente capítulo, algo muy interesante. Éxodo 14, el versículo 19, y luego leemos el versículo 24. Éxodo 14, 19. Dice, Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel. Interesante. En el capítulo 13 dice que era Jehová. Ahora dice, ¿qué cosa? El ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó, pero ahora fíjense. E iba en pos de ellos, y así mismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Así que, ¿quién era el ángel de Dios? ¿Quién estaba mirando desde la nube? Dice, el ángel de Dios, iba delante en la nube, y luego dice, Jehová miró el campamento de los egipcios. Es decir, ¿el ángel quién es? Es Jehová. O Jesús. ¿Recuerdan el episodio de la zarza ardiente? El ángel de Jehová está en la zarza. Y le habla. Y le habla Moisés. Y le dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés dice, ¿y qué les voy a decir cuando me pregunten el nombre? Dice, yo soy el que soy. Está hablando el ángel de Jehová y está diciendo, yo soy Jehová. Y Jehová miraba las nubes. Así que Jesús lleva el nombre Jehová, ¿sí o no? Claramente lleva el nombre Jehová. Ahora, vamos al texto clave. Este texto es clave. Éxodo 23, 20 al 22. Ese sí lo tienen que subrayar y marcar y ponerle asteriscos y marcarlo en colores. Porque este texto es clave. Éxodo 23, 20 al 22. Aquí está hablando Dios el Padre. Muy pocas veces en la Biblia habla Dios el Padre. Casi todas las veces en la Biblia cuando habla Jehová está hablando Jesús. Pero este es un lugar donde está hablando Dios el Padre. Éxodo 23, 20 al 22. Fíjense lo que dice. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Está hablando Jehová aquí. ¿Y qué está diciendo? Que su nombre está en él. Mi nombre está en él. Entonces, ¿el ángel lleva el nombre de quién? De Jehová. Exactamente. Dice, mi nombre está en él, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, yo seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Yo pregunto entonces, ¿el ángel tiene el mismo nombre de Jehová? Sí, porque Jehová dice, mi nombre está en él. Ahora, ¿quién es ese en quien estaba el nombre de Jehová? Es Cristo Jesús. Y lo podemos comprobar con el Nuevo Testamento. Vayan conmigo ahora a varios textos en el Nuevo Testamento. Juan 5 y el versículo 30. Juan 5 y el versículo 30. Dice allí Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Por autoridad de quién viene Jesús? Por autoridad de su Padre. Noten Juan 12, 49 y 50. Juan 12, 49 y 50. Y todos los textos que vamos a leer son de Juan. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús es el portavoz de quién? Del Padre. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora vamos a leer algunos textos más específicos. Juan 5, 43. Juan 5 y el versículo 43. ¿Qué es lo que decía Éxodo 23? ¿Qué decía Éxodo 23? Mi nombre está en Él. Ahora, a la luz de eso, fíjense lo que dice Juan 5, 43. Aquí está hablando Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿En qué nombre vino Jesús? No en el de Él, propio de Él, sino en el de su Padre. Noten Juan 10, versículo 25. Juan 10 y el versículo 25. Jesús les respondió. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago, ¿cómo las hacen? En nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo hacía Jesús las obras? ¿Venía en qué? En el nombre de su Padre. Entonces, ¿tenía Jesús el nombre de su Padre? Claro que sí. Noten Juan 17, 6. Juan 17 y el versículo 6. Esta es la oración de Cristo en el huerto de Getsemaní. Oración intercesora a su Padre. Antes de comenzar su pasión. Y Jesús le dice a su Padre en oración. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué manifestó Jesús? El nombre de su Padre. Jesús vino en nombre de su Padre. Ahora, vamos al Salmo 22 y el versículo 22. Todavía con esta idea de que Jesús, el nombre que tenía Jesús en esta tierra, era el nombre de su Padre. Venía en nombre de su Padre. Salmo 22 y el versículo 22 es un Salmo mesiánico. Un Salmo en cuanto al Mesías. Y hablando de Jesús, dice. Aquí está hablando Jesús. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Qué nombre anunció Jesús? El de su Padre. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Ahora, eso se aplica a Jesús porque ese versículo se cita en Hebreos 2. Vamos a Hebreos 2, 11 y 12. Para que ustedes vean a quién se aplica esto donde dice, anunciaré tu nombre. Jesús está diciendo, yo anunciaré tu nombre, Padre. Hebreos 2, 11 y el versículo 12. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿De qué no se avergüenza Jesús? De llamarnos hermanos. Y luego dice diciendo, ahora escuche. Aquí está hablando de su Padre. Y dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Jesús está hablando aquí a su Padre. Le dice, yo voy a anunciar tu nombre a mis hermanos. Hebreos 2 y el versículo 11 y 12. 2, 11 y 12. ¿Ustedes recuerdan en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Cuando la gente estaba alabando y glorificando. ¿Qué fue lo que dijeron? Mateo 21, 9. Fíjense, Mateo 21 y el versículo 9. Dice, y la gente que iba delante, y los que iban detrás, aclamaba diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. En realidad debería decir en el nombre de Jehová. Porque cuando se usa la palabra Señor en el Nuevo Testamento, es la palabra Jehová. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Entonces, ¿en qué nombre vino Cristo? En el nombre de Jehová. Ahora, vamos a Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses 2 y el versículo 5 hasta el versículo 11. Un pasaje poderoso este. 2, 5 al 11. Dice allí, Filipenses 2, versículo 5 al 11. Dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahorita mismo, yo voy a meterle un comentario aquí. Ahorita mismo hay un debate grandísimo en la iglesia sobre el asunto de la ordenación de la mujer. Es más, va a haber una constituency especial el 19 de agosto. Donde la Unión del Pacífico quiere aprobar la ordenación de mujeres como pastoras. Dicho sea de paso, en contra del voto de la Iglesia Mundial. Porque la Iglesia Mundial dos veces, en Indianápolis y en Utrecht, Holanda, votó no ordenar mujeres como pastoras. Así que la Unión está queriendo hacer algo en rebelión contra la Iglesia Mundial. Básicamente es eso. Y lo interesante es que este movimiento, el espíritu de este movimiento es, el espíritu de este movimiento es querer ascender. Es decir, nosotras las mujeres queremos estar aquí en este nivel de igualdad con los hombres. Y es interesante ver cómo arguyen algunas de estas mujeres, porque he visto algunos sermones, donde dice, nosotros tenemos que exigir nuestros derechos. Tenemos que exigir nuestra herencia. Tenemos que exigir que nos paguen igual. Y todo es exigir y demandar y exigir. Lo interesante es que aquí nos dice que Jesús, aunque estaba a un nivel de igualdad a Dios, no quiso aferrarse de eso. Un espíritu completamente contrario. En vez de estar aquí, dice, yo quiero estar allá. Estaba aquí, dice, no, yo bajo allá. El espíritu del movimiento es lo que más me preocupa. El deseo de, las mujeres somos iguales que los hombres y tenemos derechos también. Pero, la mujer y los hombres son iguales, pero no tienen la misma función. Este no es un problema de igualdad, es un problema de función. Bueno, ese es un paréntesis. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, fíjese, que estaba aquí arriba, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo de que aferrarse. Es decir, no se agarró de eso y dijo, no, yo soy igual. Sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, en vez de querer ascender, bajó. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es decir, que se humilló como siervo y luego se humilló más. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Recuerdan que Jesús dijo, el que se exaltare será humillado y el que se humillare será exaltado? ¿Qué quiso hacer Lucifer? Él quería ese puesto ahí arriba, dame ese puesto. Y Dios le echó abajo. Mientras que Jesús dice, me voy para abajo. Y el padre dice, ven para arriba. Fíjense lo que dice el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Porque se humilló, Dios lo exaltó. Y ahora escuchen. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué le dio al padre a Jesús? Un nombre. Ahora, ¿cuál es ese nombre? Vamos a ver cuál es ese nombre. Dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de... Ah, ¿cuál es el nombre que le dio? Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. Allí se debería traducir Jesucristo es Jehová para la gloria de Dios el Padre. Entonces, ¿cuál es el nombre que tiene Jesús? Jehová. Es el nombre que tiene Jesús. Ahora, la hermana White escuchen esto. Comentario bíblico adventista tomo 7a. Ese es donde están todas las citas de la hermana White del comentario bíblico. Tomo 7a, página 437. Fíjense lo que dice la hermana White. Dice, Jehová es el nombre dado a Cristo. Entonces, ¿cuántos Jehová hay? ¿Cuántos Jehová hay? ¿Cuántas personas hay que se llaman Jehová? Hasta ahora llevamos ¿cuántas? Dos. El Padre y el Hijo. Esa es la página 437 tomo 7a del comentario bíblico adventista. Dice, Jehová es el nombre dado a Cristo. Así que tenemos a Jehová el Rey de Israel y su Redentor Jehová de los Ejércitos. Del versículo lo interpretamos correctamente. Entonces, ustedes estarán diciendo ok, entonces los dos tienen un mismo ¿qué? El Padre y el Hijo tienen un mismo ¿qué? Un mismo nombre. Y usted dice, ¿y el Espíritu Santo será que tiene ese nombre también? Porque se debe bautizar en el nombre que tienen los tres. Ya vimos que el Padre y el Hijo tienen el mismo nombre. ¿Será que el Espíritu Santo también tiene el nombre de Jehová? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Juan 14, 26. ¿En nombre de quién viene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene en nombre de Jesús y Jesús ¿en nombre de quién vino? Entonces, los tres tienen el mismo nombre. ¿Sí o no? Sí, claro. Ahora vamos a ver lo que dice Juan 14, 26. Aquí está hablando Jesús y dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, pero como Jesús tiene el mismo nombre del Padre, entonces los tres tienen el mismo nombre. El cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué palabras habla Jesús? Lo que le dice el Padre. ¿Y qué palabras habla el Espíritu Santo? Lo que le dice Jesús. ¿Y los tres tienen el mismo nombre? ¿Y cuál es el nombre? Jehová. Ahora, noten Juan 16, 13 al 15. Juan 16, 13 al 15. Dice allí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora escuchen esto, muy clave. Él me glorificará. ¿Y a quién glorificó Jesús? Entonces, cada uno está diciendo, no, 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 yo quiero mi gloria. Yo quiero mi puesto, respete mi puesto. No, 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 no. Eso es lo lindo de la Trinidad. El Espíritu Santo dice, se ha glorificado el Hijo y el Hijo dice, se ha glorificado el Padre. No viven para su propia gloria, sino que viven para la gloria de los demás. Y fíjense que si este movimiento para ordenar mujeres tuviese ese espíritu de que si fuéramos ordenadas prestaríamos un mejor servicio, un mejor ministerio, estaría más propenso a creerlo. Pero no es un espíritu de Dios el espíritu que tiene ese movimiento. Porque en realidad, ¿en qué forma la ordenación capacita mejor a una persona para servir? es el deseo de ascender. Eso es lo que es. Ahora, fíjense que sigue diciendo en el círculo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os los hará saber. Ahora, escuchen lo que dice Jesús. Jesús dice, Él va a tomar lo mío y lo va a hacer saber. Pero luego dice, tiene que explicar. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, el Espíritu Santo va a tomar de lo mío, pero lo mío es del Padre. Hay unidad entre los tres. Claro que sí. Ahora, entonces, el Espíritu Santo viene en nombre ¿de quién? De Jesús. ¿Y Jesús viene en nombre de quién? Entonces, los tres tienen el mismo, los tres tienen el mismo nombre, en otras palabras. Ahora, yo quiero mostrarles, oh, bueno, vamos a tomar un break ahora y volvemos, perdón, no, tomemos un break de unos, de unos 10 minutos